Mi gente guarachera, mi gente del estado Zulia, de la costa oriental del lago, de Cabimas, mi tierra querida, mi tierra adorada, por aquí le habla Alexander Cardoso. Y bueno, hoy, como es un domingo guarachero, quise compartir con ustedes este tema de los Casanova, en vivo, en Zipayare, no recuerdo muy bien el año, pero el solo del tema, de ironía, el solo, me gustó demasiado, me encantó, entonces me lo grabé aquí en la conga y quise compartirlo con ustedes. Espero que lo disfruten, que lo comparten, que me apoyen, sígueme, y bueno, por aquí estaré subiendo más contenidos, así como este, de nuestra guaracha Zuliana, nuestra guaracha de órgano. Entonces espero que les guste. Casanova de Cabima, en vivo, Zipayare, solo de órgano. Casanova de Cabima, en vivo, Zipayare, solo de órgano. Casanova de Cabima, en vivo, Zipayare, solo de órgano. Casanova de Cabima, en vivo, Zipayare, solo de órgano. En vivo, Zipayare, solo de órgano. Casanova de Cabima, en vivo, Zipayare, solo de órgano. Casanova de Cabima, en vivo, Zipayare, solo de órgano. Vamos a ver el daño de Macamada. Hay un sueño que va rotando los sonidos. ¿En serio? ¿Qué es eso? Y los calcados de cabeza. Oye, la misa, ¿no? Nos voy a invitar, nos voy a invitar. Leí de mano a la torta. ¿Cómo no? Se la doy, ¿no? En forma de triángulo. No, 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 no.